El filósofo francés René Descartes dijo, el que pasa mucho tiempo viajando termina como extranjero en su propia tierra. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, recibamos al primer caso de hoy. Señor director, ¿qué pasa en los litigantes? Don Apolo, si hubiera sabido lo que me iba a hacer esta mujer, me hubiera venido en una banda. Mejor si hubiese quedado con sus mulatas revolucionarias. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo están? En la lucha. ¿Tú en la lucha? ¿Y tú mal? Mal. Bueno, vamos a ver si podemos mejorar la situación entre ustedes de alguna manera. Santiago, estás demandando a Urnela. Explícame de qué se trata esta demanda y qué pides para resolver el conflicto. Aquí estoy demandando a mi mujer, bueno, a mi ex mujer, porque la señorita hizo un divorcio con fraude a sí mismo. Entonces vengo aquí a mandarla a exigir que se haga un divorcio legal con usted, que se separen los bienes como tienen que ser y hacer las cosas correctas. Porque la señorita mintió, hizo todo un divorcio. A ver, explícame los hechos de tu caso. Bueno, el problema empezó en Cuba. ¿Esta mujer era tu esposa? Sí. ¿Correcto? ¿Cuánto tiempo llevaban casados? Cinco años. ¿Tenían hijos? Ninguno. Ahora cuéntame la historia. Me voy con la señorita Cuba y la señorita, poco menos, que parecía Marilyn Monroe con su... Quería una limosina y yo me voy allí a vivir las experiencias como un c***o cubano. Y ella c***o como si fuera CISPAR todo el tiempo. Eso es lo que sos. Haciendo como si fuera... Eso es lo que sos. Tú lo que querías era viajar y hacerte la Súper Lady. Sí, porque tanto que querías viajar y hacerte acompañé, Santiago. No, no, no. Te acompañé como tú es. No, no, yo fui a ver el pueblo cubano. ¿Cómo era? Ok, espérate un momento, espérate. Ustedes son un matrimonio, viven aquí en Miami. Deciden ir a Cuba de vacaciones. ¿Por qué fueron a Cuba de vacaciones? Porque yo leo mucho y me gusta la cultura y me gustaba la historia del Che Guevara, me gustaba la historia de Fidel y quería conocer el c***o cubano, cómo era realmente. Y bueno, decidimos ir a Cuba por eso. Entonces la odisea empieza que cuando nos vamos a Cuba, nos vamos directamente al Hotel Vedado, todo el tema, y yo quisiendo salir por todos lados, y la señorita se quedaba con el aire acondicionado en la piscina, todo en el hotel y no quería salir. Y yo quería conocer la sangre cubana. A mí me gusta la sangre cubana. Y la señorita todo el día como... ¿Me dejaste sola? ¿Por qué me dejaste sola? ¿Ok? ¿Dejaste sola? No, 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 no te dejé sola, no la dejé sola. ¿Ok? Sí, desapareciste todo el día. Dejame hablar, por favor. ¿Ok? ¿Entonces qué pasa? ¿Qué pasa en ese viaje? A los seis días de estar en Cuba, vuelvo un día al Hotel Vedado y me encuentro que la señorita había desaparecido, se había ido, se llevó los pasaportes, se llevó las tarjetas de crédito, se llevó todo el dinero y yo me quedo en Cuba como por el tema. Con una mano adelante y otra atrás, como dicen los cubanos. Me voy hasta el aeropuerto, llevo al aeropuerto, hola, ¿qué tal? Sí, el vuelo, esto, lo demás, vuelo cancelado. Sí, te lo merecías. La señorita me había cancelado el vuelo y yo me c***o Fidel y en Echebada y en su c***o. ¿Desapareciste? Al final conociste de verdad, entonces me imagino, ¿cómo es el sistema? Como yo me c***o en el sistema, ¿qué pasa? Obviamente van a venir unos militares a agarrarme y a llevarme y me meten en un cuartito. Ok. O casualidad, gracias a Dios, conozco una señora que está en la religión, y ella me saca de los militares y de todo y me da una casa y me voy a Cuba, más que cubano, era re cubano los cubanos. Lo primero que estuve que cambiar era que hubo a c***o hacer un café, esto, lo otro, y de repente todo el tema tenía que empezar a hablar con cubanos porque el café te lo cobraban dos c***o y siendo cubano te lo cobran dos pesos. Ah. Entonces yo me voy a volar, ya sale, ya sale. C***o es la moneda cubana, los c***o. O sea, me llamaban el papi de La Habana Vieja. Eras tú. ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, papi? Papi, pa' aquí, papi. Entonces me tuve que ir a vender ropa, mi ropa, todo lo vendí, relojes. Te quedaste con esa palastroza. Así, te lo aprecias. Bueno, tuve que salir a jinetear y tuve que salir así de llaro. Y tuve que salir a trabajar en un bicicletaxi. Como un prostituto. Como un prostituto. No, no, prostituto no. ¿Las piernas se te pusieron? No, 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 como lo que sos. ¿Luchador de la vida? Sí, un prostituto. Sí, un prostituto. Luchador de la vida. ¿Luchador de la vida? ¿Qué? Que eres 50 ahora. No, no, no. Espérate, espérate, Andela. No te haces una sombravita. Espérate. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo eventualmente? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me puse a trabajar en el bicicletaxi y en el Capitolio y... Y para llevarme, tú sabes. ¿El bicicletaxi es qué cosa? Explícalo para el que no conozca lo que es. Se ha hablado de los bicicletaxi por todos lados, pero bueno, el que no sepa... Tú llegas a Cuba y es una bicicleta donde llevas a la gente. Llevas a los Yuma. Y así de claro, son los turistas. Que he dicho esa de Paco, están muy de moda en Nueva York ahora, los bicicletaxis. No sé si en Nueva York, pero te puedo asegurar que en Cuba se ve la bota. Sí. Y eso es lo que querías. ¿Viste, Nela? ¿Viste tu comunismo, tu revelación? No, tu comunismo era cuando yo llegué y pensaba que el Che y Finel era una cosa. Y cuando viví la vida que no era otra cosa. Claro, viviste otra cosa con el NEL. No, no, no. Ok. ¿Qué es, Nela? ¿Onela dejaste de tanta violencia? ¿Onela? No, 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 no. ¿Vio, doctora? ¿Vio? ¿Vio? Sí, yo lo vi. Sí, yo lo traté de ver todo. Ok. Y tuve que, ¿sabe? Hasta lo que tuve que hacer, me tuve que ir hasta Pinal del Río, compraba el pollo, venía, a la Habana vieja vendía el pollo para ganarme unos cookies, para ganarme unos pesos y le vendía también a los extranjeros, a los Yuma y todo. Y hasta, mira, tú no sabes ni lo que hice yo. Sí, ¿qué hiciste? Hasta Santa Fe, una negra mulatona. ¿Eso lo que hiciste? Pobrecito, pobrecito. ¿Sí hiciste esto? ¿Sabes por qué no me viene una balsa? ¿Por qué no? Porque le tengo cuidado. Porque si no... ¿Cómo llegas aquí de vuelta? Cuéntame. Trabajando en el Vici Taxi, pues, conozco a una argentina que es buena gente y pues nada. ¿Te resolvió? Me resolvió el tema, pero yo estaba a Candela sudando. Después de todo esto, la señorita se piensa que uno vive como vive y que las cosas son fáciles. Entonces, lo que yo me gusta... Muy bien, espérate, Santiago, que ahora voy a hacer un receso. Y a la vuelta me terminas de decir cómo llegaste, cuánto tiempo estuviste en Cuba, cómo llegaste. Y ya yo sé lo que tú quieres. Ya yo entiendo lo que pasó con el divorcio. Aunque quiero entender un poquito, bueno, ella me lo va a explicar en la respuesta. Regresamos de inmediato, no se vayan. El señor, con dos mulatonas, con un cu**o gigante así, bailándole a todo, a instruñándole... Estábamos lanzando la danza Yolunguá. La alambada de la danza Yolunguá. ¿Qué porno que me hizo? Los cuernos no bailan nada, hija. Los cuernos son consecuencias... Y cuando desapareció... ¡Consecuencias de la vida! ¿Qué te pasa? Ojito, ¿eh? Los divorcios no son venganza. Caso cerrado. Santiago demanda a su exesposa Ornella y viene a pedir que desestimen el divorcio que ella hizo por fraude y que se haga una división de bienes que sea justa y correcta. Eventualmente regresas ¿cómo? Te ayuda una argentina. Yo sé que conociste a una mujer argentina que te ayuda, pero ¿cómo te ayuda? Pues yo le trato de comunicarme con ella y no me contesta hasta que al final le di el teléfono de ella de aquí, le di todo el contacto a ella y que venía para aquí. Pamela, una argentina... Y a través de Pamela, ¿quién te manda el dinero para volver? ¿Quién? No, la argentina me da el dinero y me lo manda para aquí con gente para que yo saque el pasaje y ella me vaya. Ok, perfecto. Llego a mi casa, cuando llego y voy a abrir la puerta, pues me encuentro a una mujer con 10 niños y con su marido. Había rentado la casa, por casualidad, se había rentado. ¿Quién la había rentado? La señorita la había rentado. No, ya en mi propiedad, perdiste todo. Hasta que al final... ¿Cuánto tiempo estuviste en Cuba? Estuve cinco meses. Cinco meses. Ok, perfecto. Ok, ¿cómo respondes? Fuimos al viaje, precisamente el señor quería viajar a Cuba, ¿sí? Porque es fanático de Fidel, del Che y demás. No, 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 eso era arte. No, no, eso era arte. No, siempre quisiste viajar. ¿Quisiste con su... Cuando vives una vía en Cuba, piensas diferente. Y eso me lo puede decir todo el mundo. Santiago, ya, pero ella ahora va a dar su versión, así que ahora hay que escucharla, ¿ok? No, pero claro. Ok. Justamente yo le mostré una foto a la producción, ¿sí? De que ahí demuestra, obviamente, no sé si tienen... Veamos, por favor. Ahí se ve claramente, vamos a ver. Ahí está. Él con su librito de Fidel, este... El Che, bueno, los negritos pioneros, ahí están todos. Claramente demuestra su paseíto, su viaje. Son niñitos pioneros, fue lo que ella quiso decir. Sí, sí, negritos. Sí, son niñitos igual, señora. Son niñitos, sí. Dele, ok, perfecto, ya vemos a él en su apujeo. Demuestra, ¿qué más pasó? Si, esa gente siente, y tú no sientes nada, y eres un inculto. Ornella, continúa. ¿Punto yo? Ornella, continúa, continúa. Después de todo eso, claramente llegué al hotel, un calor insoportable, me la pasaba en la alberca, o sea, tomando agua. El señor turisteando, ¿no? De turista, o sea, yo estaba pintada. Entonces el señor iba de acá para allá, yo lo único que podía salir era pasear al malecón, pero así todos se me venían, o sea, como moscas al pastel, los, los, eh, jiten, ¿cómo es que le dicen los, en Cuba? Este, como los prostitutos, así, lo mismo que hizo lo que he trabajado. No, 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 eso se llama jineteros. Me venían a jinetear, los jineteros. Venían como pesadillas. ¿Qué te pasa? Mojito, ¿eh? Estúpido. Yo doctora, ¿no? Bueno, resulta que el niño, o sea, el día 6 que estuvimos ahí, o sea, no sé, desapareció. Ya era de madrugada, no aparecía, no aparecía. Este, me encuentro de casualidad al taxista, que nos trasladó desde el aeropuerto hacia el hotel, y le pregunto, ¿dónde? Si sabía si lo había visto Santiago, me dijo que no. Bueno, este, hasta que se dio, ¿no? Dije, voy a tener que comiar, o sea, le doy 50 dólares, ¿no? Accedió. Claro. Antes de que pare el taxi, me bajé como loca, en un cuartucho, pero así, de... Desastre, de mala muerte, de una ratonera. Era una casa. Este, el señor, una casa, el señor, con dos negras, mulatonas, con un cuartucho gigante así, bailándole, en trencito, en el medio, una de adelante, una de atrás, todo, engañándole. Estábamos danzando la danza Yolungua, tú no sabes nada de religión. ¿Qué es Yolungua? ¿Me estás cargando? Me estabas engañando, Santiago. De religión, tú no sabes. Me estabas engañando, me estabas engañando, soy yo una bastura. No te estaba engañando. Un baño de tono que estaban bailando. Si tú le dices... Tiene una danza, bailar, para mí no es engañar. Bailar es bailar. Está de mentir. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, nada. Claramente me fui corriendo al hotel, agarré todo. O sea, ella ni tenía plata, porque toda la plata que llevó se la gastó. O sea, agarré mi plata, todas mis pertenencias, mi pasaporte y me fui directo. Y vine directo acá, Miami. Y mi plata. O sea, a mí vine directamente y le cancelé su vuelo. ¿Por qué lo hiciste? Por venganza. Lo hice por venganza. Perfecto, está bien, no tiene problema. Pero no lo estamos engañando yo. ¡Cállate, Santiago! Llegas a Estados Unidos. ¿Qué haces? Sí, me asesoro con un abogado. Obviamente me quiero divorciar. Hago todos los trámites legal. ¿Haces un divorcio por publicación? Sí, claro. No, primero lo que hago es que le mando una carta. Le mando una carta al hotel en donde nos hospedamos. ¿Ese es el divorcio? Sí, aquí está en realidad. Pásale ahí a Iván para que me pasen los documentos. ¡En Cuba no llega la carta! ¡No me importa! ¿Dónde estabas? Seguía de turista, seguía de turista, de revolucionario turista. ¿Usted sabe cómo es en Cuba, doctora? A ver qué carta va a llegar. No, 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 no mientas, no inventes. Continúa. Entonces, lo que hago fue mandarle esa carta. El señor no contestó. Público en el diario dos veces. El abogado accedió, obviamente, si me dieron el divorcio. Legalmente estoy divorciada. O sea, ¿por qué no apareció? Yo compré lo que estás legalmente divorciada, pero todos los bienes, pero te quedaron todos los bienes a ti. Sí, todos para mí, claramente, sí. Todos los bienes. Pero claro, te quedaron a ti porque él no pudo responder. ¿Los dos coches? Sí, sí, los que tenían a la cuenta de 55 mil dólares y la caja de 210 dólares. ¿Quién trae testigos? Los traigo testigos. Vamos a pasar al testigo del demandante. Te pregunto algo. ¿Tú sabías la dirección de dónde él estaba? El primer aviso que fue, que le mandé, fue al hotel en donde nos hospedábamos. ¿Y le sentías algo de vuelta de ese hotel? No. ¿Nadie te mandó una respuesta de que él no estaba ahí? Nadie, doctora. Nadie. 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 Ok. Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Pamela. Ah, tú eres la salvadora. Pamela, tu testimonio en el caso. Bueno, yo estoy aquí porque soy amiga de Santi. ¿Amiga? ¿Cuánto lo conociste? Lo conocí en Cuba. Yo estaba de vacaciones hace unos tres meses. Voy al Capitolio, me subo a un bicitaxi. Conozco a un cubano alto, guapo. Sí, claro, te lo querías. Estábamos paseando por La Habana Vieja. Callate. Y como que me empiezo a jinetear, ¿no? Estima todavía que te levantaste, le jineteaste. Él empezó a jinetear. Sí, él me empezó a jinetear. Bueno, y una cosa llegó a la otra. Nos vamos a el hotel. Iban a encamar. Sí. Estábamos en mi habitación. Y empieza a hablar así de golpe como un uruguayo. Entonces, imagínate mi sorpresa. No, tremenda sorpresa. Me cuenta toda su historia, que su mujer lo había dejado varado, estaba en Cuba, no se podía volver, etcétera. Era todo el rollo. Sí, mentira. Yo me sé toda esa parte. Sí. Ah, ok. Bueno. Entonces, me pide que, por favor, como yo venía aquí a Miami, si me podía yo contactar con ella, porque él no podía claramente. Ok. Me da una notita con los teléfonos, qué sé yo. ¿Esa es la notita que él te da? Sí. Déjame verla. Déjame verla. Ajá. Ok. Con los teléfonos y lo que faltaba. Tú le llegaste a dar esta nota a él. Claro, yo llegué aquí, le empiezo a llamar a su casa, en su casa no me atendía, hasta que doy con ella en su celular, que está así. Sí, pero ella leyó esta nota. Claro, yo me junto con ella, ella accede a verme, nos juntamos, yo le digo, yo le digo que su marido está desesperado en Cuba. Yo tenía el teléfono porque me salió el número desconocido. Estaba desesperado en Cuba, tratando de contactarse con ella. Ella tenía que buscar. Le doy la nota, ella me la hace un bollo, me la tira en la cara y me dice que su marido está muerto, ¿no? A lo que yo le digo que no, que está trabajando en Cuba, como un bicitaxi, mendigando y demás. Sí, es lo que se merecía, tú que se merecías. Eso no se lo merece nada. Ya no entendí todo. Mira la nota, lo que decía, mi amor, estoy llamando a Miami y no doy contigo, llámame a, y le da un número telefónico, pregunta por Fefa y dile que quieres hablar con Santi, el Yuma, llama pronto. Esa es la nota que le entregan a ella. Esa es la nota, y tú te la pasaste. Lista para hacer la decisión del caso. No, no. Bueno, los divorcios por publicación, donde hay propiedades de por medio, y donde uno sabe dónde está la persona. En el caso de ella, ella fue la que propició para que él no pudiera llegar a Estados Unidos. Ella causó todas las condiciones, ella lo manejó todo para que él no pudiera venir. Ok, llega aquí, hace todo el proceso con la ayuda del abogado, pero ella sabía dónde él estaba, porque él tenía este teléfono que le había dado y tenemos el testimonio de ella. Por ende, esta división de bienes que hizo el juez aquí en la Florida, la hizo a ciegas, porque ella realmente no le explicó al juez que ella tenía el teléfono y sabía dónde Fefa, que estaba allá el hombre, en Cuba. Por ende, cometió fraude. Queda desestimado el divorcio, una división de bienes a la mitad, completamente. ¿Y los cuernos que me hizo? ¿Los cuernos no valen nada, hija? 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 ¿Y cuando desapareció? ¿Y cuando desapareció? ¡Consecuencias de la vida! ¡No, me apostó! ¡Nadie tiene la exclusiva con nadie! ¡Los divorcios no es venganza! Son una terminación del matrimonio y una división de bienes. Te concedo la demanda, he dicho, caso cerrado. Hacemos un exceso y regresamos con más de Caso Cerrado. Una hermanita menor es una alcohólica y se la pasa solamente bebiendo, utilizando sustancias ilícitas. A ella es igual que a otros adolescentes, lo que se toma es un traguito. ¡Eso! ¡No me toques! Ninguno de aquí tiene hecha toda la vida porque soy menor. Ni tú, ni tú, ni ningún guardia de aquí. Una de las tentaciones más grandes que tienen los chicos de hoy en día es el abuso de miles de drogas. Cada vez que pasa la cosa, mi papá nunca está en la casa. Doctora, yo soy una asesina. Tú eres una asesina. El citatorio a la casa, él bajo los efectos del alcohol, porque siempre estaba con sus alcoholizados, este señor sale en el carro.